Bueno, aquí vamos en la primera etapa de la parte 3. Aquí el paisaje es muy parecido. Sí, pero primero aquí vivió un señor que se llamaba Nungo, Ramón, ¿qué era de Gwyneth? El de Gwyneth, sí, yo lo recuerdo. Él trabajaba aquí con el hijo de él, haciendo carbón ahí. Eso es lo que yo le decía a ellos. Y después cuando de esa, un poco para allá, un poco antes de cocodrilo, a mano izquierda había un júcaro de un amigo. Y aquí me llaman izquierda. Sí, recuerdo ese júcaro. Ya no debe existir. Bueno, no existe. De hecho, no lo vieron cuando pasamos por ahí. Sí, sí, yo se lo vi. Precisamente ahorita lo estaba diciendo a ellos. Y ahora, después de este video, viene su segunda parte que es donde se le abrió un hueco a la lancha en el fondo. Que tropezó con un hueco a la lancha en el fondo. Que tropezó con un hueco a la lancha en el fondo. Claro. Graba, graba, graba todo el hueco a la lancha en el fondo. Que no se te vaya nada. Mira, mira, el cachiloto, el pájaro ese. Antes... Sí, sí. Estas zanjas... Estas zanjas... Le toma... Sí, está bien. Oye, el pajado con el cocodrilo. Tú sabes, cuando se te pone la muchachita allí comiendo el rey, ya cuando vean eso. Y cuando quieran irte a ver, le decimos, no, lamentablemente, el cocodrilo ganó. Bueno, les decía que... Estas zanjas antes eran navegables. No había tantos ramajes como se ve ahora. Y aquí se sacaba el carbón, postes para acercar los potreros polines, que son las traviesas que se utilizan para la línea de los trenes. También antes usaba postes de madera para la luz y el teléfono. Hoy día, bueno, la luz, bueno, ya es de congreso y esas cosas. Pero sobre todo aquí se sacaba mucho carbón, carbón vegetal, de esta área por donde vamos ahora. Principalmente júcaro y llana. Bueno, de esta hora y que ya pasamos en la primera y segunda parte de estos videos. Pero ya por acá no quedan carboneros. Un saludo a la cámara. Mira, aquí. Mira, ahí hay un asangue. Estamos en la curva aquí. Esto no ocurre. No. Saluda a la cámara. Es llana. Es llana. Yo creía que era lo ocurre. Bueno. Al tacto. No. 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete! 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 Bueno, lo mejor es estar con el villano. Llano y un plato. Y el rato de villano.